El Observatorio de Políticas Culturales de la UVE, en colaboración con la Coordinación Universitaria de Observatorios de la UVE, así como Universidad Veracruzana Intercultural, lanzan la convocatoria para integrar la red de cultura viva comunitaria. Mira, el Laboratorio Escénico lleva 13 años trabajando en materia de arte y cultura, entonces pues hemos percatado de muchas necesidades que tenemos como en el sector artístico. Después de todo este tiempo nos damos cuenta que las redes son una herramienta muy necesaria para articular proyectos y programas y empezar a incidir en nuestras comunidades de manera positiva a través del arte como una herramienta. En ese sentido, hace como ocho meses, el Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Veracruzana nos invitó a una reunión allí en Jalapa, una reunión con otros observatorios de la universidad y ellos comentaban algo bien interesante, que el potencial, el conocimiento que se está generando en la universidad no está siendo vinculado del todo con proyectos sociales y en ese sentido a través de los observatorios identificaron organizaciones que estuviesen haciendo vinculación comunitaria a través de proyectos para poder ofertar a sus alumnos como opciones de prácticas y una de esas organizaciones fue Laboratorio Escénico. Empezamos algunas pláticas y la idea fue saliendo de estas pláticas con Nati, con Lourdes, con los otros integrantes de organizaciones que nos estuvimos presentando a estas reuniones y de allí ya nace el tema y todo, hasta el nombre Recultivar México. La primera actividad que realizará la red es el Coloquio de Políticas y Derechos Culturales, los días 9 y 10 de junio, día en el cual han confirmado su participación hasta ahora 27 organizaciones de diferentes puntos del país. La convocatoria salió como por ahí de marzo, abril, a principios de abril, en este momento se han registrado 27, hasta ayer, hasta el cierre de ayer se habían registrado 27 organizaciones, hay gente de Monterrey, gente de Querétaro, de Jalapa, de la región, de esta región ha habido muy buena respuesta, de Coscomatepec, de Hidalgo, en total somos ya registradas en la red 27 organizaciones. Este Coloquio específicamente es sobre políticas culturales, lo que... Políticas y derechos. La idea es poner como el tema en esta red, que todos los de la red, todas las red que estamos, todos los que estamos integrando la red, vamos a estar presentes en este evento para empezar a compartir qué queremos nosotros hacer para nuestra comunidad. De entrada eso ya es una política cultural y entre todos establecer los mecanismos para incidir en las políticas culturales de nuestros municipios. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.